Hola, le queremos compartir la llegada de la nueva tarjeta QI, que está afiliada al Banco Popular. El proceso es todo por internet, sin moverse de casa, prometen 1% de devolución en todas las compras, cero cobros de emisión, renovación, ninguna mensualidad ni anual tampoco. Este, vamos a presentar la página, la solicité el día 13, era un viernes, el día 17, el día 13, ¿verdad? Ya me habían inscrito, el día 17 llegó, o sea, me confirmaron que estaba aprobado, que había llenado los requisitos. Y, como podemos ver, en rastreo de UPS, el 19 ya, dos días después, ya estaba creada la etiqueta para enviarlo por Paranagua. Pero, no sé, hubo algún retraso, ellos me lo informaron también, y realmente se envió desde Santiago el día 24, y hoy, 25, lo estoy recibiendo por un PES. Entonces, quiero señalar que tuve que ir, nos llamaron, habíamos tres personas más, al parqueo del Banco Popular, o sea, que realmente no fue entrega la casa. Pero eso es para los pueblos, para algunos pueblos, y el, diríamos, la persona de UPS que no se dignó a pasar por nuestras casas, como estaba estipulado. Muy bien, ahora vamos a proceder, y aquí nos dan algunas explicaciones, y aquí está la tarjeta, como ustedes pueden ver, no tiene ningún nombre. La tarjeta en sí, físicamente, en su parte frontal, tiene el chip, y el indicador de que se puede pagar sin contacto, simplemente poniéndolo encima del Verifone. En la parte trasera, vamos a encontrar el nombre del dueño de la tarjeta. También vamos a encontrar un código QR que se va a usar una sola vez para activar la tarjeta. En el empaque, vienen las instrucciones, pero también cuando usted esté usando el programa, que controla la tarjeta, le va a ir diciendo los pasos, es muy sencillo de seguir. Y eso sí, aquí en esta parte, va a ir su firma. La tiene la firma con un lapicero, y básicamente eso es todo. Los demás datos están en su celular, como son la fecha de vencimiento, el número de la tarjeta, y los tres números del CBB. Entonces, realizar una compra es tan fácil como poner la tarjeta encima del Verifone, y ya está procesado. Bien, aquí tenemos la sección que podemos ver en el celular, que tiene que ver con la tarjeta de crédito Quick. Porque el nuevo banco digital Quick, tiene ya disponible las cuentas de ahorro. Luego en otro video explicaremos sobre eso, como se hace el depósito, todo. Así que suscríbanse al canal, para que vean más videos sobre este tema, y otros también. Bien, un poquito de explicación aquí, dice balance aquí de 4.800 y pico, eso es lo que en ese momento yo había consumido con la tarjeta de crédito, haciendo compras. Tanto en línea como locales. En otro video también vamos a explicar como añadir, por ejemplo a Ebay, la tarjeta de crédito. En más para abajo que dice disponible, dice 2.000 y pico. Dice tan poquito, porque el límite usted lo puede controlar, lo máximo que usted puede gastar. En este caso yo lo tengo en unos 7.000 pesos en ese momento. Y cuando usted gaste eso, lo puede seguir ampliando. Dice la fecha de pago, el límite de fecha de pago, en el caso mío es el 1 de abril de 2023. Pero eso va variando. La tarjeta aquí está de color gris, porque está bloqueada en ese momento. Y se desbloquea o se bloquea usando ese candadito que ustedes ven ahí. Cuando está bloqueada, nadie puede realizar compras con ella, ni en línea, ni localmente. Opciones para ver los números de su tarjeta, que están solamente ahí en su celular. Y pagar la tarjeta. Luego en otro video le explicaremos como hacer el depósito en su cuenta de ahorro, QIP, y los beneficios que ofrece también. Y pagar la tarjeta. Comodamente sin salir de su casa. Fíjense, ya que me ha generado... Para esa fecha, porque ya como he consumido más, pues también me ha generado más descuentos. Descuentos de más devoluciones que un 1% de su compra. Por eso, en ese momento me habían devuelto 49 pesos, pues había consumido 4851, 52 casi mente, ¿verdad? Y por eso, ahí ya voy ganando, en ese momento, 49 pesos. O sea, muy beneficioso. Y por eso la elegí. Recuerden suscribirse para seguir viendo más videos de este tipo y otro tipo de contenido. Muchas gracias.